Actuando te clavas en el ballet Montaste con firmeza este corcín Ostentando tu doce a libertad Que cubre condición de marsupial Enseñarás 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 Frenar la corrupción Tomar Quebrar Cambiar la inclinación Estar Sentir Seder Inspiración Enseñarás 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 V Easter Enseñarás El Horcón Enseñarás Enseñarás de inspiración, baila, excusa para no pensar, baila, con una máscara chicas, raquetazos en brazo, la comida no basta, flota, pobo, rachado, rachillo, patata, bailas, excusa para no pensar, con una máscara chicas, raquetazos en brazo, la comida no basta, flota, cobo, rachado, me embrijo, patata, bailas, excusa para no pensar, con una máscara chicas, que ensayarás, que ensayarás, que ensayarás, raquetazos en brazo, la comida no basta, flota, cobo, rachado, me embrijo, patata, bailas